Bueno, en estos momentos, los precios para los Estados Unidos de un fijo allá, sea fijo allá o móvil, es a 1.40 el minuto, 1.40 CUC. Y cuando llamas de un móvil de aquí de Cuba para los Estados Unidos es a 1.10 el minuto. Es caro, para nosotros, para los cubanos, un cubano de un salario normal es caro. Tenemos esperanza de que ahora, con todos estos nuevos cambios que va a haber entre las relaciones de Cuba y los Estados Unidos, bajen los precios. Entonces, bueno, siempre uno tiene esperanzas de que todo va a mejorar, de que todo va a ser mejor, de que todo va a ser bueno, y eso es lo que todos queremos. Gracias. 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 Gracias.